Para evitar que la crisis económica propiciada por el virus COVID-19 se torne más pesada e imposibilite pagar sus deudas crediticias que dañen su historial, puede aprovechar las flexibilidades que la banca está ofreciendo a Tarjeta Vientes. Es gran ayuda porque así ya no desembolsa uno los intereses, entonces paga uno lo que es, es una ayuda que sí nos conviene lo que nos están dando los bancos. Estoy pagando totalmente mis tarjetas, si no, no quiero quedarme endeudada. La institución encargada de calificar el comportamiento crediticio de las personas recomendó a los usuarios realizar al menos los pagos mínimos o en caso de haber perdido su empleo o disminución de sus ingresos, acordar con su institución una reestructura de la cuenta. Mi score es tan importante porque las empresas todos los utilizan para saber cuál es la probabilidad de cumplimiento o incumplimiento de un cliente en los próximos 12 meses. Algunos poblanos reconocieron que el uso de tarjetas puede causarles dolor de cabeza, por ello procuran realizar sus pagos correspondientes y usarlas en caso de ser necesario. Aparrar profundamente todo, llevar todos los gastos a la mitad, tener mucha más cercanía, menos uso de tarjetas y pues en una palabra apretarse el cinturón, pues a veces hay que ocuparla, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, pero pues por supuesto no en gastos superfluos. Todo lo que implica riesgo, pedir crédito como loco, tener las líneas de crédito saturadas, no pagar, cometer fraudes o cosas peores, eso baja tu nivel de mi score y las empresas se ponen scores de riesgo mínimos para sus diferentes productos. Ante la crisis económica que se vive a nivel mundial, ciudadanos aceptaron que al menos los próximos tres meses serán complicados para sus finanzas y buscarán apretarse el cinturón mientras se reactiva la economía en la entidad. En las imágenes Albertico Hernández, reportero David Portillo, CET, Puebla Noticias.